Vamos a conectar directamente con Asís Tiberman, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un placer escucharte, de verdad, y escucharos a todos. Don Asís, ¿qué opina usted de lo que ha pasado hoy, de ese resultado histórico para Andalucía, para España, y que parece que es el principio del fin de estos cuatro años nefastos de un señor llamado Sánchez? Sí, bueno, esto es desde luego lo mejor. Esto es lo mejor que puede estar pasando. Bueno, además, teniendo en cuenta especialmente que el candidato socialista a Espadas fue una apuesta personal de Pedro Sánchez, aunque él mismo no ha tenido el valor, digamos, de dejarse ver lo suficiente en la campaña. Eso es lo mejor que está pasando. Lo segundo mejor que está pasando, yo creo, es que, bueno, se puede, digamos, conformar un gobierno en Andalucía en el que, a ver, vais a pensar que soy muy optimista, pero en el que la oposición o las alternativas para mejorar ese gobierno estén a la derecha del Partido Popular y no a la izquierda. En que una fuerza, digamos, de centro, con un programa socialdemócrata, entre socialdemócrata y democristiana, como es el del Partido Popular, tenga como alternativa, pues, un programa distinto entre liberal y conservador, depende de los aspectos, como pueda ser el de Vox. Bueno, lo que decías al principio es lo mejor, es el principio del fin, bueno, debería ser el principio del fin del Partido Socialista. Usted ha dicho una cosa muy importante y es que, lógicamente, Juan Manuel Moreno puede gobernar con su amplia mayoría, pero además puede opiarse a la derecha con Vox. Este apoyo, el tener esas similitudes ideológicas en muchos aspectos, puede ser también muy importante para que no sea acosado, que no sea el partido único, como le pasó, por ejemplo, a Mariano Rajoy, y al final Juan Manuel Moreno no tome las decisiones y vaya todo rápido que se necesita para hacer las reformas en Andalucía. Es posible, al análisis que hacíamos inicialmente, se suma uno que también es muy bueno, yo creo que estaréis de acuerdo, que es el desplome de la ultraizquierda en Andalucía, lo cual no está mal. Entonces, en ese panorama, efectivamente, yo creo que, a ver, Vox tiene una representante de Andalucía de mucho peso, que es Macarena Olona, que no ha hecho una buena campaña, por motivos que, bueno, seguramente se han comentado, pero es una parlamentaria excelente y es una persona de una valía absoluta. Entonces, bueno, Vox sabe que, Vox está jugando papeles muy distintos, pero el papel que a lo mejor no ha jugado todavía es el de una oposición real y fuerte al Partido Popular en un parlamento autonómico. Y eso va a empezar a jugarlo. Dices que tiene una afinidad ideológica, es evidente, es evidente. Entonces, Vox y el Partido Popular tienen que colaborar y Vox tiene que ser una oposición crítica, pero con colaboración. Decía, hace muy pocos días, decía un dirigente retirado del Partido Popular, un político retirado, pero muy prestigioso del Partido Popular, decía que era bueno que el Partido Popular gobernara apoyado en Vox porque lo malo del Partido Popular es cuando gobierna sin un programa. ¿Qué quiero decir con eso? Que, de alguna manera, la presencia de Vox, no digo que le dé un programa al Partido Popular, pero le da unos límites a su programa, le da unas guías. Por ejemplo, le hace no olvidar que hay que bajar impuestos y no subirlos. No siempre recuerda esto el Partido Popular, por ejemplo, Rajoy o Montoro. Le hace recordar que las leyes educativas, si las dejas como están, operan en tu contra porque son leyes diseñadas por la izquierda para crear ciudadanos de izquierdas. Es bueno que haya un partido como Vox que recuerde al Partido Popular que las leyes de memoria histórica son leyes muy, muy, muy sectarias, que van haciendo un daño muy grande si las dejas operar. Y que las leyes LGTBI también sucede con ellas lo mismo. Entonces, claro, todas esas cosas el Partido Popular no siempre las tiene muy claras y por eso es bueno que haya una fuerza como Vox que ha mejorado sus expectativas pero ha quedado muy lejos de lo que ellos mismos se fijaron como meta. Y ahora, para terminar, don Asís, puede haber novedades este verano con estos resultados tan buenos del Partido Popular pero también tan malos para la izquierda y para el PSOE. Si a esto le añadimos que los señores de negro le van a hacer un rescate a Sánchez en breve y que le van a pedir medidas drásticas de reducción del gasto, ¿podemos tener elecciones en octubre? Claro, lo que pasa es que tu pregunta es tan buena que se contesta a sí misma. Efectivamente, se están juntando todas las cosas. Resulta que ahora mismo se van a retirar estímulos y a subir tipos de interés para combatir la inflación pero todo el mundo sabe que al menos España y seguramente también Italia van a sufrir un rescate. A sufrir lo que quiero decir es que van a imponernos recortes y reformas muy profundas. El plan, como sabes perfectamente, el plan de Pedro Sánchez no era ese. El plan era aguantar. Pero hay una cosa que para Pedro Sánchez está por encima de la crisis económica, por encima del bienestar de los españoles, por encima de cualquier otra cosa, que es él, su propia persona, su propia fortuna, sus propios puestos. Entonces es muy posible, tal y como apuntas, que esa salida de Pedro Sánchez, que yo creo que está buscando una salida importante, vendiendo a trozos la soberanía española y vendiéndose a los intereses de los Estados Unidos, en vez de siendo un aliado como lo fue en su momento el gobierno de Aznar. Bueno, pues ese plan, digamos, que tenía de una salida en el año 2023, porque yo sí pienso que Pedro Sánchez ya no pensaba presentarse a las elecciones, eso puede que precipite, la situación puede que precipite sus planes. A octubre no lo sé, sinceramente no lo sé. Es posible, lo único que sé es que entre los desastres, o sea, Pedro Sánchez se está cargando, España, pero se está cargando también del Partido Socialista. Lo primero lo lamento, lo segundo no. Con lo cual creo que eso que tú mismo apuntas en la pregunta, sí es posible, sí es posible que haya unas elecciones en octubre, pero depende de factores ajenos al propio Pedro Sánchez, desde luego. Sí, sí.